Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica, porque Robert Kubica se va a subir al actual coche del equipo Alfa Romeo durante la próxima versión 2022 del Gran Premio España y bueno, como sabemos el veterano piloto polaco va a volver a tener una nueva toma de contacto con un coche Fórmula 1 luego del infructuoso estreno en el primer día de las pruebas de pretemporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Robert Kubica volverá a ponerse al volante de una máquina de Fórmula 1 el piloto polaco de 37 años de edad va a tomar parte como ya se ha venido haciendo los años recientes en una sesión de entrenamientos libres concretamente la primera sesión de entrenamientos libres de la próxima versión 2022 del Gran Premio España lo hará como no podía ser de otro modo, sobre el Alfa Romeo C42 donde su patrocinador, la petrolera polaca la petrolera también polaca, Orlen, tiene gran presencia Kúbica tendrá así la oportunidad de quitarse el mal sabor de boca de la primera jornada de prueba de la reciente pretemporada de esta actual temporada 2022 cuando el polaco fue el encargado de estrenar el coche pero la actividad quedó completamente paralizada al detectarse el equipo el problema de post-posting permaneciendo casi por completo en la línea de boxes mientras intentaba comprender lo ocurrido completando Robert apenas nueve vueltas antes de que fuera relevado por la tarde por el finlandés por el finlandés Valtteri Vota recién llegado de aquellas en ese tiempo al equipo ítalo-suizo bueno, como sabemos Kúbica que esta temporada se encuentra compitiendo las Europeas Aleman Series sobre un coche de la categoría del MP2 llega en caliente luego de la reciente prueba de neumático de Pirelli que el proveedor de... que el suministrador de caucho de la Fórmula 1 y el Forromeo dispusieron en el circuito de Imola para realizar ensayos de cara a la temporada siguiente como sabemos Kúbica se subirá al coche del chino Guanyuzhou que tendrá que ver los toros desde la barrera antes de volver a subirse al monoplaza de cara a la segunda sesión de entrenamiento libres así como en el resto de sesiones de este fin de semana la de Kúbica no será la única presencia de un piloto no oficial porque el... porque el... el pupilo de... porque el pupilo de... de la escudería Mercedes-Benz o sea el neandés Nick Debris actual monarca la Fórmula S subirá al coche del equipo Williams de el tailandés Alex Albon durante la primera sesión de estos entrenamientos libres como también lo hará el estonio Yuri Bips sobre el coche de Sergio Pérez y bueno y con esto me despido adiós, comifuera, chao